Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno Dios a todos Antes de exponer la palabra como siempre Vamos a rogar a Dios que nos ayude Que nos abra el entendimiento Para que podamos No solo ver, sino anhelar Hacer lo que Dios nos está enseñando Por su palabra Y esto es algo de lo que debemos de rogar Cada quien de nosotros En lo individual De manera profunda Como es un ruego Un ruego es mucho más que una oración Una oración Es posiblemente lo que hemos hecho Dar gracias por esto Por lo otro Por hermanos Bueno, eso son oraciones Pero en nosotros debe haber un ruego Como decía también el salmista En el salmo 71 En el versículo número 3 Donde dice Dirigiéndose a Dios Que es la oración de un anciano En Israel Y él Ora a Dios Sé tú para mí Una roca de refugio Donde yo pueda acudir a ti Continuamente Donde yo pueda esconderme En ti Continuamente Y si tú sigues leyendo ese salmo Dice Da tú la orden Y seré salvo De mis enemigos Eso es un ruego Es un clamor profundo Porque la vida de esta anciana No estaba siendo amenazada Da tú la orden Dice Y seré salvo Da tú la palabra Y seré salvo O sea Creer lo que Dios No va a hablar en esta En esta mañana Amén Te damos muchas gracias Padre Por la Biblia Por tu palabra Te damos gracias también Por La persona de tu Espíritu Santo Porque Él es Quien puede hacer Alumbrar los ojos De nuestro entendimiento Para comprender Tus verdades Verdades espirituales Que necesitamos Cada quien de nosotros Tus hijos Para sabernos conducir En este mundo Así que te rogamos Dios Y te pedimos Que tú seas Esa roca de refugio Donde nosotros podamos Acudir a ti Continuamente Siempre En nuestras necesidades En nuestros peligros En nuestras pruebas En tribulaciones Pero también En los momentos buenos En los momentos Donde somos bendecidos Por ti Queremos ensalzar Y alabar al Dios trino En esta mañana Por medio de la exposición De tu palabra Y a través de Y a través de aquellos oídos Quienes estamos Escuchando este mensaje También por lo que es En la internet En la luz a las naciones Gracias a Dios Que tú dirijas Esta palabra A nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos dedicando Los domingos A estar hablando Sobre sermones Evangelísticos Que tengan que ver Con algo Directo al corazón De aquellos Quienes no conocen A Cristo Y también aquellos Quienes conocemos A Cristo Pero En lo que venimos hablando Empezamos el domingo pasado Sobre La fe La fe bíblica ¿Cómo es esa fe? ¿Cómo debe venir? ¿Cómo hemos de vivirla? Pero Lo que nosotros Queremos seguir haciendo Es Exponer un mensaje fiel Que instruya Nuestros corazones Y yo estaba pensando También Compartir este domingo Sobre la fe Genuina La fe Auténtica Pero a la misma vez Una fe Sencilla Y no por ser sencilla Es menos importante Sencilla con respecto A cómo nosotros La vamos A vivir Cómo la vamos A usar Pero en este pensamiento Y teniendo Prácticamente el mensaje Preparado Lo que está En esta semana Y viendo Donde concluimos El miércoles pasado Tocante a la exposición De la primera Tístola pastoral Que es Primera de Timoteo Decidí seguir Con Primera de Timoteo En tres versículos Porque es un tema Nuevo Donde vamos A dirigirnos Y creo que Está muy en sintonía Lo que estamos exponiendo Los domingos Con los mensajes O sea En cierta manera Seguimos exponiendo Timoteo Pero también Es una gran verdad Que es algo Diferente Directo Aquí hay una separación Podemos Coger estos versículos Sin sacarlo De su contexto Pero podemos Enseñarlo De la manera En como Pablo Está enseñándolo aquí Y también dirigiéndolo Para todos Nosotros Como iglesia Y como quienes No conocen todavía Al Señor de la iglesia Así que vamos A la primera carta De Timoteo En el capítulo Número 3 Versículos 14 Al 16 Y Tú andamos Un poco Por encima En su contexto Para no perder El libro Lo que venimos Enseñando Pero a la misma vez Para introducirnos Como un preámbulo En esta enseñanza nueva Que nos va a tratar De enseñar El Espíritu Santo A través de lo que Tenemos escrito En estos tres versículos Recordemos que Hemos expuesto El capítulo Número 3 Los versículos Del 1 Al 3 A modo recordatorio El versículo Del 1 Al 7 Son los requisitos De un obispo Hablamos De 15 requisitos Pero los versículos Del 8 Al 13 Nos enseñó Sobre los requisitos De los diáconos Son 12 requisitos Pero ahora El apóstol Pablo En el versículo Número 14 15 16 Va a tratar Con lo que es El corazón De la epístola No sé si recordáis La introducción Que hicimos Antes de empezar Como cada libro Que empezamos El motivo Digamos O la razón O el propósito De una carta Bueno La razón De esta epístola O el propósito De esta epístola Está en estos versículos Y tiene que ver Con la iglesia Con el Señor De la iglesia Ese es el propósito De esta carta Es el corazón De ella Y poniéndonos Un poco más En su contexto Histórico Porque creo que es Importante A la hora De lo que vamos A introducirnos A ver Tenemos que recordar Que el apóstol Pablo Estuvo cuánto tiempo Preso en Roma Dos años Al final El libro de los hechos Nos lo enseña Pero cuando Pablo Sabe de la prisión De Roma Él Va a hacer un viaje Por el continente europeo E inclusive Muy posiblemente Llegó también ¿A dónde? A España Y nosotros Vemos que la salida Del apóstol Pablo Tenía que ver Con Asia Primariamente Con lo que tenía Que ver Con Macedonia Pero de camino A Macedonia Él Para en Éfeso Con Timoteo Y ruega a Timoteo En el versículo Número 3 Del capítulo Número 1 Que se quede en Éfeso Porque el motivo Por el cual Pablo ruega Pablo ruega Recordemos esta palabra Pablo está rogando A Timoteo Que se quede en Éfeso Así que este ruego Era muy importante Ya lo estudiamos Porque tenía que ver Con la falsa doctrina Que se había introducido En la iglesia Como los maestros falsos O como consecuencia De ellos Pero Pablo está rogando A Timoteo Con estos ánimos Positivos Nos está dando Instrucciones positivas Pero los tres capítulos Restantes Que vamos a ver ahora Tiene que ver Con cosas negativas Con estas instrucciones Que tenemos que tener Mucho cuidado Estando alerta A lo que nos está enseñando Sobre lo que vamos A estudiar de aquí Ahora En adelante Pero La propia Biblia Nos está enseñando También Que aquí el apóstol Pablo Cuando roga a Timoteo Que se quede En Éfeso Está llevando Una serie de enseñanzas Que ya hemos visto Pero ahora entramos En un punto importante Y dice en el versículo 14, 15 y 16 Así en a grandes rasgos Vamos a hacer Tres preguntas Me gusta estudiar La palabra Ya lo hemos hablado En cuanto a los talleres Hablando de cómo Interpretar las escrituras Las preguntas Qué buen método Tan especial Para poder ver Lo que nos enseñan Sus contestos Cuando nosotros Preguntamos al texto ¿Quién nos está respondiendo? La Biblia Y nos está respondiendo El mismo texto Así que esto es algo Que siempre debemos De tener presente Si quieres enseñarte A las escrituras Estudiando A preguntas Al texto Estaría la pregunta A los demás Pregunta a otros Comentaristas O escritores Pero las preguntas Al texto Esta es la tarea De todo cristiano Preguntar Al texto Lo que nos está enseñando Y yo pensé En hacer tres preguntas A este pasaje Que estaremos posiblemente Entre domingos Y miércoles Tres, cuatro plases Pero preguntando A este texto Al que tenemos Del 14 Al 16 Nos está hablando De manera sobresaliente Sobre la iglesia Pero lo primero Que vamos a ver En cuanto a esta Primera pregunta Es ¿Qué es la iglesia? Y tú y yo Vamos a ver Que nos va a responder El versículo Número 15 La respuesta A la pregunta De qué es la iglesia Pero otra pregunta Que vamos a hacer Es cuál es la misión De la iglesia No solamente Vamos a ver Qué es la iglesia Sino que la iglesia Tiene una misión Y queremos saber También Qué es O cuál es La misión De la iglesia Y por último Estaremos viendo En el versículo 16 Cuál es Realmente El mensaje De la iglesia La iglesia tiene un mensaje Entonces ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la misión De la iglesia? Y cuál es el mensaje De la De la iglesia Pero en todo ello Vemos que hay Una Una introducción Que vamos a ver En el versículo Número 14 Y la mitad Del versículo Número 15 Donde es De vital importancia Para poder responder A estas tres preguntas Yo he estado Preparando Este Este estudio Esta clase Esta sermón Esta exposición Pero deseando Estar a responder O preparándome Para responder Qué es la iglesia Veía que Cuando había acabado No he respondido No he podido ver La respuesta De que es la iglesia Entonces titulé En mi propio cuaderno La instrucción Primero De cómo debe De conducirse Un miembro De la iglesia Porque esto es Lo que vemos Y no debemos Dejarlo pasar Por algo Así que nosotros Así que nosotros Queremos ver Cuál es La conducta De los miembros De la iglesia Aquí este preámbulo Esta introducción Nos habla de Cómo conducirnos Dentro de la Iglesia Leyendo los versículos Del 14 al 16 Dice el apóstol Pablo Te escribo estas cosas Esperando ir A ti Pronto Pero en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Cómo debe Conducirse Uno En la casa De Dios Que es la iglesia De Dios vivo Columna Y sostén De la verdad E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Él fue manifestado En la carne Vindicado En el espíritu Contemplado Por ángeles Proclamado Entre las naciones Creído En el mundo Recibido arriba En gloria Este primer punto Que nosotros vemos Del propósito De esta introducción En este escrito Para con la iglesia El apóstol Pablo Habla de manera Connotativa Está dando este Énfasis En cuanto a una conducta Cómo es que los cristianos Deben de conducirse Dentro De la casa De Dios O sea Dentro de lo que es La iglesia Así que es importante Ver que aquí Nos está hablando Y destacando La palabra conducta Epistrafe en griego Cómo uno se conduce Cómo debemos De conducir Nos es importante Ver que no está Hablando de nuestra Conducta fuera De la iglesia Porque en verdad La conducta Fuera de la iglesia Lo manda Como nosotros Vivimos Internamente En ella Por eso Nos está hablando De hacer De actuar Y esto es lo que Pablo Nos quiere enseñar Ahora ¿Por qué la conducta? ¿No? Yo estudiando esta parte Me hacía una pregunta ¿Por qué es la conducta En este momento? Y entonces Es importante ver Que lo que Pablo Ha estado tratando A lo largo de lo que Hemos estudiado Estamos en la mitad De esta epístola Son tantas Enseñanzas Falsas De personas Que aparentemente Vivían Dentro de la iglesia Pero ausente De una carencia O una carencia Donde está ausente En una conducta Que no está reflejando Al Señor De la iglesia De dirigentes Que estaban Dentro de la iglesia Pero que no se conducían Como el Señor De la iglesia No se conducían Imitando a Cristo Así que lo que Nos está enseñando Pablo Es de vital importancia Mira como dice Te escribo estas cosas Esperando Ir a ti Pronto Ahora pronto Es un albervio En el griego Es Tación C-H Tación Y lo que significa Es muy pronto Esa palabra Salverde Significa ya No simplemente Una prontitud Progresiva No Sino instantánea Es muy pronto Lo que Pablo Tiene para Con la iglesia Cuanto antes Es la mejor Definición Cuanto antes Así que nosotros Vimos El versículo 14 Te escribo Estas cosas Esperando Ir a ti Cuanto antes O sea Te escribo Estas cosas Pero yo Estoy esperando Ir Estaba esperando Estar contigo Pero no lo estoy Y lo que Sigue enseñándonos La palabra De Dios Es que el apóstol Pablo Si que tenía Mente visitar A Timoteo Antes De lo que Tenía pensado Leía la nueva Traducción viviente Como lo enseña Que va muy de acuerdo A esta connotación Del albervio Muy pronto Y dice Sin embargo Aquí en el versículo Número 14 La nueva traducción viviente Aunque espero Verte pronto Aunque tengo La esperanza Estoy con este Con este Con este anhelo Con esta esperanza Con este Deseo De verte pronto Sin embargo Te escribo Estas cosas Ahora O sea Voy a tardar Y te tengo que escribir Algo urgente Voy a tardar Y te tengo que escribir Algo ¿Cómo? Urgente De la misma manera Como tenía El anhelo De acudir Alceso Ahora cuando nosotros Vemos Dentro de lo que Estamos estudiando ¿Cuál es este motivo? Que no lo vemos aquí Pero estudiaremos En la carta de Tito Que es otra carta Pastoral Cuando uno estudia Las cartas pastorales Y al estudiarlas juntas Es un buen Consejo Uno estudia Tito Porque Tito Al igual que la primera Carta de Timoteo Fue escrita En el mismo tiempo En el mismo momento En el 62 En el 64 Después de Cristo Entonces cuando nosotros Vemos estudiando Estos datos Del contexto histórico Nosotros vemos Estudiando Primera de Timoteo El buen consejo Estudia Tito ¿Y sabe qué vas a ver? Tú vas a ver Algo importante De lo que nos está Enseñando aquí ¿Cuál era el motivo? Por el cual Pablo No pudo acudir A Éfeso A ver a quién A Timoteo Y dice en Tito Capítulo número 3 Versículo número 12 Tito 3 12 Cuando te envíen A Artemas O a Tíquico Procura venir a mí En Nicópolis Dice Porque he Decidido Pasar Allí En invierno Nicópolis Era una ciudad Que estaba Al oeste De Macedonia Y recordemos Que Pablo ¿Dónde había ido? A Macedonia Entonces Nosotros podemos Ver esta ilustración Que cuando Pablo Se encuentra Aquí en Nicópolis Al oeste de Macedonia En esta misma región En este viaje misionero Pablo decide Pasar allí El invierno Los detalles No nos lo dice Pero sí que vemos Que Pablo Se queda en Nicópolis Y es donde Pablo Está escribiendo En este tiempo Que está en Nicópolis Pasando el invierno Estas palabras Y son importantes Pablo no está esperando Y cuando he estudiado Estas epístolas pastoral No veo ningún indicio De que Pablo Hubiese vuelto Nuevamente A donde A Éfeso A partir de aquí No es algo De lo que vemos Sin embargo Están estas palabras Lo que nos está escribiendo Es de gran valor Es lo que Pablo Está instruyendo aquí Al Timoteo Para con Éfeso Pablo tiene en mente Las falsedades La manera de la conducta De vivir Aparentemente cristiano Dentro de la iglesia No está de sintonía Con el señor De la iglesia Y Pablo dice Bueno si ya pasara Que el invierno Es algo tan importante Que tengo que enviar ¿Qué? La carta Porque podía esperar Y decir bueno Voy a esperar Y en vez de escribir Pues como tengo que regresar A Éfeso Pues ahí nos vemos Ahí te comento Lo que debes de hacer No Él escribe estas palabras Esta carta Que nosotros vemos Y se la envía Y se la envía A Timoteo Él está preocupado Por la iglesia De Éfeso Y sus Enseñanza Así que Aquí nos está enseñando El énfasis del texto Como nos están enseñando Pero en mi caso O en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Vamos a ver ¿Qué es esto de saber? Como Pablo Está enseñando aquí A Timoteo Lo que debe de saber Que primariamente Nos habla sobre algo Que debe de saber Timoteo Pero de manera secundaria Y no menos importante Lo que también debe de saber Toda La iglesia O sea No solamente para Timoteo Sino para que Timoteo Pueda enseñar A toda la iglesia Para que sepas La palabra aquí Saber Que es la palabra Oida Que se usa aquí en el grego No es simplemente Una manera de saber Las cosas Intelectualmente O sea Pablo no le está diciendo A Timoteo Para que tú sepas De manera razonal O de manera intelectual Como es lo que yo Te voy a escribir Porque si tú y yo Vemos Lo que le va a escribir Es algo tan relevante Que no se puede quedar Solamente En una mente O en un intelecto Sin vivirlo Sin experimentarlo El mensaje Va a ser Jesucristo Encarnado Con el propósito A este mundo Así que esto Es algo De suma importancia Tú Timoteo No tienes simplemente Que tener esto en mente Y necesitas solamente Enseñarlo a la iglesia De esta manera Es decir A la ligereza No tienes que enseñarlo Como realmente es El mensaje Que te voy a dar Así que esta palabra Así que esta palabra Nos está hablando De lo que es Tener un conocimiento O una habilidad De esa posesión En nosotros Más allá De lo que simplemente Es entender las cosas Intelectualmente Y aparte Esta definición También nos está enseñando Que esta comprensión O este saber Es necesario Para alcanzar La meta deseada Esta manera De saber Digamos Que es el combustible Para llegar Al fin deseado Es como vamos A anhelar Con el propósito De llegar A una meta Así que no es un saber Solamente para iniciar Algo de un recorrido Sino para tener en mente Un punto fijo De referencia Y llegar hasta el final No es saber Para empezar A anhelar algo Sino es saber Para concluir Todo lo que Dios Nos quiere Enseñar Y digo que es importante Porque lo que Dios Quiere enseñarnos Es lo que dice El versículo 16 Tocante a la persona De quien De Jesucristo Así que este saber Es muy enfático Es contundente Es algo muy relevante Y es lo que Pablo Se dice Enseñando a Timoteo Pero en caso Que me tarde Te escribo Para Que sepas Debemos de saber Las cosas Como Dios Quiere que La sepa No solamente A modo de Nuestra mente Que eso Entendemos Que es necesario Si no debemos De saber las cosas Con un fin Con una meta De llegar De llegar al fin De llegar a comprender De llegar a experimentar De llegar a creer Como Dios Nos enseña las cosas Muchas personas En la iglesia Simplemente saben Pero sin metas Sin propósitos En un fin No llegan al final Son enseñanzas Simplemente Que nos dan Una motivación Pero que de antemano Sabemos Que no la vamos A cumplir Y se quedan Simplemente Palabras que caen Al suelo Este saber Nos marca un propósito Una meta Es un conocimiento Práctico El oído Es saber Y conocer De manera práctica Hasta que llegue Al fin No voy caminando Mi vida cristiana Simplemente Acumulando Un conocimiento A través de enseñanzas Sermones Estudios Sin estar Ejercitando O sin estar Practicando Aquella enseñanza Porque si lo hago Sin estar Practicando Si no son Con un conocimiento Práctico No voy a experimentar No voy a ver El propósito El fin Del mensaje Que Dios realmente Quiere para con mi vida O sea Tengo simplemente Aquí un indicio Pero no puedo hablar Del final Porque no estoy Experimentándolo No lo vivo No estoy practicando Lo que me enseña La propia palabra Por eso es un Conocimiento Práctico Cómo debe Uno conducirse Dice el mismo Apóstol Pablo En caso de que me tarde Te escribo Para que sepas El qué Cómo debe Conducirse Uno En la casa De quién De Dios Para que sepas Cómo debe Conducirse Uno Es según ¿Quiénes somos? Cada quien de nosotros Al igual que primariamente Para Timoteo Y después Para que leyes Lleva una pregunta En medio de esto ¿No? Nos preocupa A nosotros Cómo nos estamos Conduciendo Dentro De la casa De Dios Honestamente Piénsalo Y respóndete A ti mismo Te preocupa A ti A mí Cómo nos estamos Conduciendo Dentro De la casa De Dios Porque Porque lo que había visto En la iglesia De Éfeso Mayormente Era aparentes Cristianos O cristianos Que no le Preocupaba Para nada La conducta Dentro de la casa De Dios Aparentemente Estaban viviendo Como cristianos Dentro de la casa De Dios Pero más bien Estaban mostrando Sus corazones Que amaban A un mundo Que amaban A lo externo Ellos eran Hombres Que estaban Poseídos Por otras cosas El otro día No sé si comentamos Aquí Pero estábamos Hablando De la oficina No es malo Tener cosas No es malo Que nosotros Podamos tener Cosas Y aún Cosas buenas Eso no es malo El peligro Está en que Esas cosas Nos tengan Aquí A nosotros He visto Esto mucho A lo largo De los años De esta obra Personas Anhelando De manera Triste Tener Cosas Que al fin y al cabo Usaba sus propios Medios Para justificar O al fin Y eso Estaba mostrando Eso muestra Que aquello Que nosotros Deseamos tener Es realmente Lo que tiene Nuestros Corazones Tú tienes algo Bueno Sea lo que sea ¿Saben? Gloria a Dios Sea lo que sea Siempre y cuando Aquello Primero Te lo haya dado ¿Quién? Dios Es un punto Importante Solamente Es algo Que te puede Dar ¿Quién? Dios Que si no Significa que Tú lo usurpas O lo tomas Eso no Te lo va a dar Dios Ese es el primer Punto Y lo segundo Que si Dios Te lo dio Realmente Sea tú Quien tiene Aquello Como una bendición De Dios Y no aquello Que te tiene A ti Así que No está mal Tener cosas Siempre y cuando Las cosas No nos tengan A quién A nosotros Y esto es lo que Pablo también Está viendo aquí En Éfeso Personas que vivían Con un mundo Dentro de ellos Actitudes Del mundo Que poseen Los corazones De los cristianos Dentro de la De la iglesia Eso no es ser libre Eso es ser esclavos Eso es ser esclavos Esa no es la verdad Que nos ha libertado Para servir a Cristo Para que sepas Cómo debe conducirte Dentro de la casa De Dios Necesitamos algo Para conducirnos Dentro de la casa De Dios Y no solamente Es conocer algo Una enseñanza Sino llegar a una Comprensión O sea Comprender las cosas Como Dios Realmente quiere Que la comprendamos No es lo mismo Saber algo Que Comprenderlo Ahora en la medida En la manera Como Pablo está diciendo Para que sepas Está unido a comprensión Esta palabra sí Es saber algo En profundidad Saber las cosas Como realmente Quiere que la Que la sepamos Dicen Colosenses Que es un pasaje Que está estudiando En paralelo a Timoteo Capítulo número uno Un poco más atrás Después de Pablo Escribiendo a dos Filipenses Cartas del cautiverio Junto también Con Colosenses Sotra En el capítulo Número uno Para uno poder Comportarse correctamente En la casa De Dios En la iglesia Necesita Sin duda alguna Una comprensión De las verdades Fundamentales De la escritura Es decir Si yo quiero Conducirme correctamente Dentro de la iglesia De Dios Yo necesito Una comprensión O sea No saber Sino comprender Algunas Sino todas Las verdades Fundamentales De la De la palabra Si es que yo Quiero conducirme De manera correcta En la casa De Dios Mis pasos O mi andar Para conducirme Dentro de la iglesia Tiene que ir Vinculado Con una comprensión Del fundamento De las escrituras O sea Como yo ando De la escrituría Como Dios Enseña En su En su palabra Pablo tiene Esto en mente También escribiendo Desde la prisión También de Roma Escribiendo A los colosenses A la iglesia De Colosas En el capítulo Número uno En el versículo Número nueve Dice el apóstol Pablo Por esta razón También nosotros Desde el día Que lo supimos No hemos Cesado de orar Por vosotros Y de rogar Nuevamente Que seáis Llenos Del conocimiento De su voluntad En toda Sabiduría Y comprensión Espiritual Sabiduría Y comprensión Espiritual Necesitamos Para conducirnos Correctamente Dentro Dentro De la casa De Dios Sabiduría Y comprensión Espiritual Necesitamos Comprender Los fundamentos De la palabra De la escritura Pero lo que nos Está enseñando Aquí el apóstol Pablo Aquí hemos leído En Colosés En el capítulo Número 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 Nueve Aquí Pablo Nos está dando La idea De una instrucción Que no solamente Es algo Para saber Superficialmente Sino que Estando Sabiendo La voluntad De Dios Nosotros Nosotros Podamos Vivir De acuerdo A esa manera De saber Y comprender Esa distrucción Que Pablo Está dando Aquí Ahora Para conducirse Como hemos visto En Timoteo Es Es importante Ver que la forma Verbal De esta palabra Nos está hablando De una permanencia De conducta No es que yo Me conduzca De una manera Cuando Entro a la iglesia Y me conduzca De otra manera Cuando salgo De la Iglesia No Esta forma Verbal Nos está hablando De como debe De ser Mi conducir Mi conducta Constantemente En mi vida Cristiana Como debe ser Nuestra manera De vivir Una norma De conducta Permanente En nosotros Eso es lo que Nos está enseñando Aquí La palabra Para conducirse De manera Permanente No solamente Para un momento Esporádico En nuestro Cristiano Y me digamos Esa persona Se está conduciendo Realmente Como Dios Enseña Es que bueno Como está mostrando Un ejemplo Sí Pero mañana Está mostrando Algo totalmente En contra De la misma Escritura No Aquí lo que Nos está enseñando Es como permanecer Constantemente Esto hoy Es un problema Dentro de la iglesia La falta De permanencia Muestra bien Claramente Que es la ausencia De nuestro amor Amor por Dios Y por ende Amor a nuestros Hermanos Y la falta De permanecer Porque si permanecemos Estaremos Amando ¿A quién? A nuestro hermano Permanecemos En su amor A Dios Y amaremos También A nuestro hermano Dentro De la iglesia Aquí Nos está enseñando Cómo comportarnos Dentro de la iglesia Y hemos dicho Que exige Una comprensión Una comprensión De lo que es La palabra De Dios Es otra cosa Sin embargo Algo que nosotros Vemos también A nuestros días Y es triste Pero es la verdad Es la tibieza La tibieza Que hay dentro De la propia Casa de Dios Dentro de la iglesia Que nos está Haciendo vivir En un estado Digamos Decadente O en decadencia Y precisamente Es porque Aun cuando tenemos Ese conocimiento Bíblico Que es algo De lo que tenemos Y aun cuando La meta Sabemos cuál es Tenemos el conocimiento Tenemos también La meta Pero no tenemos La obediencia A la palabra O sea Tenemos un conocimiento Sabemos cuál es la meta E inclusive Comprendemos Lo que Dios quiere Pero lo que nos hace Ser una iglesia Tibia Nuestro siglo En el que vivimos La iglesia en general De Cristo Tiene que ver Con una carente Obediencia A la palabra De ahí que hoy en día Hay más enseñanzas Que nunca Donde quiera que vayamos No solamente En iglesia En púlpitos En internet La palabra de Dios Como nunca Está siendo expuesta Entre ella Por supuesto Hay muchas falsas enseñanzas Pero la Biblia Está siendo expuesta En todo rincón del mundo Pero el problema Está siendo Que esa comprensión No nos está llevando A obedecer Lo que Dios Nos está enseñando Y como muestra La obediencia Es como yo vivo Dentro de la Iglesia Yo no puedo vivir Dentro de la iglesia En una manera Y vivir Fuera de la iglesia En otra Porque eso no sería Para conducirse De manera permanente O sea Nos conducimos Vivimos nuestra conducta En la misma Dentro Y fuera Y fuera De la iglesia Porque entendemos Que nuestra vida No es nuestra Si no es de Dios Aquel Quien nos redimió Con la sangre Del Cordero De Dios Hemos sido comprado A precio de sangre No podemos Separar Nuestra conducta No podemos Hacerlo Mejor dicho No debemos Hacerlo Porque se puede Porque se está haciendo Pero La idea aquí Es que no podemos Separar Como conducirnos Dentro No nos está Invitando A que cambiemos Nuestra conducta Fuera de ella Por eso es importante El detalle De esta palabra Es permanente Y esa tibieza Tiene que ver Con la falta De obediencia Pero nota Lo que Pablo Enseñaba aquí A los tesalonicenses Que dice Comprensión espiritual Hay algo más Que está enseñando En el versículo Número 9 No hemos cesado De orar Por vosotros Y de rogar Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad Y mira este detalle En toda Sabiduría Y comprensión Espiritual La comprensión espiritual De lo que tú y yo Aprendemos de Dios Marca la diferencia Si va acompañada Con la sabiduría Que Dios nos da Por eso es que Pablo hablando De este conocimiento Un ruego Que tenía sin oración Por los cristianos En Colosas Él está Hablando de Rogar a Dios Por una comprensión Pero en toda La sabiduría De Dios Porque aquí La palabra Sabiduría Que es la palabra En la diosofía Que viene de Sofos Está implicando También un temor Toda sabiduría La sabiduría Que es de Dios Realmente El principio De la sabiduría Es el temor ¿De quién? De Dios Así que cuando yo Tengo comprensión Espiritual Unida A un temor Reverente De Dios Yo me voy a conducir Dentro de la iglesia Como Dios Me enseña En su palabra Así que cuando Hablamos de comprender Las cosas de Dios Lo que marca La diferencia Es el temor La sabiduría Con la que yo Estoy comprendiendo Es la mía Es mi sabiduría Personal Bueno eso se dice Que es animal Ternal y diabólica Pero la que desciende De lo alto La que es del cielo Y es de Santiago Y enseña un orden Primeramente es Y nos habla De una pureza Este miércoles Estuvimos hablando Sobre la pureza Y creo que nos enseñó Mucho Prácticamente Todo el estudio Fue sobre esta palabra Que está muy escasa La pureza En el matrimonio Personalmente Cuanto me ha hablado Dios Y no pudo salir De esa palabra Aunque sé que fue extensa La pureza Dentro del matrimonio Marido de una sola mujer O diácono Eso es mucho Así que la comprensión Espiritual Está acompañada aquí Según Pablo Por toda sabiduría La garantía De que tú y yo Comprendemos las cosas Como Dios Quiere que las comprendamos Digamos que esa garantía Es porque nosotros Estamos teniendo a Dios Si tú y yo No tenemos temor de Dios Ten por seguro Que lo que estamos comprendiendo No nos interesa Podemos comprender Cosas de la Biblia Y al mismo tiempo Podemos pecar En contra de esa comprensión ¿Por qué? Porque el temor de Dios Es lo que nos aparta Del Del mal Del pecado Solo el temor de Dios Nota que solamente Nos aparta del pecado Que el temor de Dios Como tú y yo Estamos temiendo La enseñanza bíblica Y cuando digo temor Hablo de reverencia Cuando tú y yo Comprendemos las cosas De Dios ¿Qué nos está acompañando? Hay un temor De decir Señor Lo que tú me has enseñado Lo que tú me estás mostrando Lo que yo estoy comprendiendo Es algo santo Es algo santo Ayúdame a no fallar En lo más mínimo Yo tengo que obedecer Esta gran verdad Es algo santo Es diferente No tiene que ver Con mi sabiduría Sino con la que es tuya Con lo que es puro Comprensión espiritual Acompañado con toda La sabiduría De Dios Y mirando un poco Estuve en tiempo pasando En Colosenses Mirando un poco Todo el contexto General de esta carta Hay algo muy importante Que estamos viendo En lo que Pablo Nos está enseñando aquí En Colosenses Capítulo número 1 En el versículo Número 9 y 10 Primariamente No es la única vez Que habla de esta sabiduría Ahora lo tiene en mente En toda la enseñanza De lo que está enseñando Aquí en Colosenses Capítulo número 1 Lo que tiene que ver Con la sabiduría De Dios Le importa Lo que es La sabiduría De Dios Tiene que haber Toda la sabiduría El versículo 28 Lo vuelvo a reiterar Toda la sabiduría De Dios Toda la gracia Y todas las fuerzas Para temerle a Dios O sea Yo comprendo Y a mí me temo Y hago lo que Dios Me enseña Eso es la conducta Correcta dentro de la iglesia Obediencia Obediencia A lo que Dios nos enseña Dios nos enseña Si nosotros hemos comprendido Con toda la sabiduría De Dios Nosotros obedecemos Dios Nos enseña Nosotros Obedecemos Es temor de Dios Lo que muchas de las veces Nos falta Nuestra comprensión Para saber Cómo conducirnos Dentro De la casa De Dios Entonces Cuando la comprensión Espiritual Digamos que está Separada O digamos también Que está Desvinculada Del temor De Dios Cuando esto No va de la mano No van unidos No estamos entendiendo Las cosas En conjunto Poco nos preocupa A nosotros Obediense Poco O nada Cuando comprendemos Estudiamos Aprendemos Y parece que somos Muy elocuentes Y entendemos Y conocemos mucho Las escrituras Una comprensión Muy limpia Todo esto Es muy bueno Y es necesario Pero cuando no está Junto con toda La sabiduría Que lo que Lo que enfatiza El texto Es por completo Toda la sabiduría Es por completo No hay duda alguna No hay natisbo De duda Que algo Venga contradiciendo La palabra Toda la sabiduría De Dios Esto es lo que Avala esa comprensión Cuando no está Siendo llevada Como es El temor de Dios Junto con el temor De Dios Lo último Que vamos a hacer Es Obedecerla Así que el problema Que radica La conducta De la iglesia De Cristo Tiene que ver Con Desobediencia A esa comprensión Conducirnos Caminar En desobediencia A lo que Dios Nos está Señando Entonces ¿Qué es lo que Lo preocupa A la iglesia Que no se conduce En esta obediencia ¿Qué es lo que Sustituye la obediencia Muchas de las veces A nuestra propia Vida cristiana Para que yo Desobedezca algo De lo que Dios Me está haciendo Comprender Con toda la sabiduría De Dios Sin lugar a duda Que lo que me está Enseñando Es lo correcto ¿Qué es lo que Me puede a mí Motivar No obedecer Lo que Dios Me está enseñando Yo tengo la garantía Que es de Dios ¿Qué es lo que Me lleva a desobedecerla? Y yo me hacía Preguntas A esta conclusión ¿Cómo es O qué es Lo que puede Llevarme a mí A desobedecer Lo que comprendo Espiritualmente Y no está Muy lejos La respuesta Está en nosotros Mimimos En nuestro yo Nuestras apariencias Es una de las cosas Que muchas de las veces Deja ausente La obediencia En nuestras vidas El que dirán Nos preocupa mucho Nuestro estado externo Nos preocupa mucho La parte externa De cómo nos verán Los demás ¿Qué es lo que Los demás Piensan De nosotros? ¿Cómo nos están viendo? ¿Cuál es la imagen? Nuestra Es decir La superficialidad Tiene más relevancia En nosotros Que realmente Lo que Dios Nos está llevando A comprender Con toda la sabiduría De Dios Lo interno De Dios En nosotros Es una vida Superficial Lo que nos llevará A desobedecer La comprensión espiritual Y por ende También la conducta Dentro de la iglesia No será la apropiada En sintonía Con lo que nos está enseñando La palabra es Y yo busco un ejemplo Pensando Preparando este mensaje Para llegar a acentar Más en nuestras mentes Y tenerlo como una reflexión Es bueno los ejemplos Y me gustaría tomar uno En primera de Samuel Capítulo número 15 El primer rey de Israel Que reinó en Israel Durante 40 años El rey Saúl Primero de Samuel Capítulo número 15 Los versículos Del 1 al 3 Nos está enseñando Como Samuel Siendo profeta de Dios Se dirige en busca De Saúl Y le unge Como rey Pero en el versículo Número 3 Al instante Que es ungido Como rey Nota este detalle Que en el momento Que es ungido Ungido como rey Por el profeta Samuel En el versículo Número 3 Dice de ahora Cuando Cuando está siendo ungido Por rey Ahora verdad Que ya tienes El respaldo de Dios Ahora que ya está Donde tú quieres Bueno Ahora que tú reconoces Que realmente eres Un hombre de Dios En este momento Que tú comprendes Las cosas Aquí hay un verbo El de ir Al imperativo Ve Un tiempo Ahora Y aún Que hace Que es la obediente Ve ahora Dice en el versículo Número 3 Ataca a Malet Ataca a Le Reina Dagat Y destruye Por completo Todo lo que tiene Y no te apiades ¿De qué? De Hay algo Que debe de hacer Dice que Saúl Derrotó A los amalecitas Hablando En los versículos Siguiente Capturó Sin embargo A Agab Quien era El rey De los mismos Amalecitas Y lo guardó Lo guardó Lo capturó Vivo Y a todo Lo demás Lo destruyó Nos habla La propia palabra En 1 Samuel Capítulo Número 15 En el versículo Número 9 Dice Pero Saúl Y el pueblo Perdonaron A Agab Y a lo mejor De las ovejas De los bueyes De los animales Embordados De los corderos Y de todo Lo bueno Y no lo quisieron Destruir por completo Pero todo lo despreciado Y sin valor Lo destruyeron Total Mente ¿De acuerdo? Él tiene la afirmación De Samuel Le unge como profeta En ese mismo momento No tiene lugar a duda De lo que le está Hablando Dios A la misma vez Que está siendo ungido Por rey No tiene duda ¿Verdad? En ese mismo momento Él está entendiendo Tiene un mandamiento Comprende Lo que es la voluntad De Dios Y la voluntad De Dios Es que vaya ahora Y destruye Todo lo que tiene Que ver con Amales Destruye todo Y bueno El versículo 9 Aunque sea Algo de lo que Muchas de las veces Nosotros veamos Como Como que es agradable No es tan malo Porque está guardando Cosas que tienen que ver Con los sacrificios De Dios Sin embargo Los versículos 13 Y 15 Nos están enseñando Más contundentemente Entonces Samuel Vino a Saúl Y Saúl le dijo Bendito seas Del Señor He cumplido El mandamiento Del Señor He obedecido Lo que Dios Me ha dicho Que haga En el momento Que murió Como rey Por medio De ti Samuel Pero Samuel Dijo Que es este Valido De ovejas En mis oídos Y el mugido De bueyes Que oigo Y Saúl respondió Los han traído De los amalefitas Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de los bueyes Y nota para qué Nos está enseñando Aquí el propósito Del engaño De la comprensión Que realmente Aun habiéndola tenido Marcó la diferencia La desobediencia Y no la obediencia Para conducirse Temo Dios Que haría Y dice en el versículo Número 15 Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de los bueyes Para sacrificar Al Señor Tu Dios Pero lo demás Lo destruimos Por completo Todo lo demás Lo destruimos Por Por completo Es decir Que aquí está diciendo Lo que se suele decir El fin Está justificando Los medios Como el fin Es que lo que yo He guardado Porque esto a veces Está muy dentro De nosotros mismos Como el fin Está Con sacrificar A Dios Las ovejas Los bueyes Lo más emburdado Como el fin Es sacrificarlo A Dios Entonces quiere decir Que si yo los guardo Dios me va A justificar Lo que estoy haciendo Porque es para Él Olvidando Que esa comprensión Tiene que ver Con una obediencia Sacrifica Mata Destruye ¿Cuánto? Todo por completo Y todo es Todo Él había comprendido Esa totalidad Pero la desobediencia De Saúl Al mandato de Dios Mostró que realmente Él no estaba Comprendiendo El espíritu De la palabra Con el que Dios Estaba demandando Su propia vida Él no estaba teniendo Que temor De Dios Aún teniendo Comprensión espiritual Del mandato Que Dios le dio No tuvo La sabiduría De Dios Para llevar a cabo Una obediencia El mandato Que Dios Dios Samuel Para con Saúl Destruye Todo Cuando Dios Habla Nuestras vidas Simplemente Es para que Obedezcamos No es para Cuestionar Ni para opinar El mejor consejo Que nos da La propia palabra Es obedecer En el momento Que tú y yo Paramos A cuestionar Un mandato De Dios El 70% Es que no lo hagamos En el momento Simplemente Que paremos A cuestionar Un mandato De Dios Directo Claro Explícito Esa comprensión Espiritual Que Dios Nos da Para obedecerla Si tú y yo Tenemos la valentía La capacidad De parar Y poder Cuestionar Ese mandato Ten por seguro Que el 70% Ya indica Que vamos A desobedecerlo Y a veces La desobediencia Nuestra Es que vamos A hacer algo También para Dios Con ello Cuánta gente Pecan de esta manera He hecho esto Pero Esto no es desobediencia Porque lo que estoy Haciendo Tiene que ver ¿Con quién? Contigo O sea Voy a desobedecer Lo que tú me dices Señor Porque te lo voy a dar A ti ¿Tú crees que Dios Nos enseña de esta manera? Lo que falta Ahí es el temor De Dios Que es apartarnos De El mal Son muchos Los pecados Que posiblemente Tú y yo Hemos cometido Pensando en esta manera Si somos honestos Y todo Y todo radica El problema radica En que nos paramos Por un solo momento A cuestionar Si realmente Dios nos habló Y luego En cosas tan claras Que la propia vida No podemos cuestionar Si Dios nos habló Porque son mandamientos Pues que no El mandamiento De Dios Es de los incrédulos De los paganos Ellos cuestionan Los mandamientos De Dios Tú y yo Como cristianos Los mandamientos De Dios Son para qué Para obedecerlos Y lo que marca Diferencia Es el temor El temor De Dios Esto es lo que No vemos Que tiene Aquí el rey El rey Saúl Nada sustituye A la obediencia A la palabra De Dios Nada Nada debe De sustituir La obediencia A la palabra De Dios Simplemente Es para qué Y la obedezcamos Obedecer Lo que Dios Nos está enseñando Ahora Simplemente Aquí de grosso modo Por encima En este capítulo Uno debe preguntarse ¿Y qué fue realmente Lo que le llevó A Saúl A pensar Que esto Dios lo iba A tolerar Dios lo iba A afectar Que mencionó El nombre de Dios Los sacrificios El motivo De lo que había guardado Tenía que ver Con Dios Imagínate Él está mezclando Lo puro Con lo impuro Él está mezclándolo Todo ¿Qué es lo que Le pudo haber llevado Al rey Saúl Desobedecer Al mandamiento De Dios Aun habiendo Comprendido El mandamiento No tuvo El temor Para obedecerlo No tuvo Esa reverencia De obedecerlo Y nosotros Vemos estudiando Este pasaje Que realmente Lo que Saúl No tiene Es temor De Dios ¿Qué es lo que Le preocupa A Saúl Lo que hemos dicho Las apariencias Esto es lo que Le está preocupando Realmente A rey Saúl Su gloria Esas apariencias Que a veces Quieren Gobernar Nuestras vidas La gloria De nuestro yo Como rey De Israel Eso decía Saúl Y esto es lo que Está sustituyendo Esta gloria De su yo Esta desapariencia Es lo que Realmente Está dejando Ausente El temor De Dios Aparece Saúl Y no aparece Dios Mira lo que Nos está enseñando El versículo Número 30 Para pasar un poco Este pasaje Aparentemente Vemos Como Saúl Quiere arrepentirse Por medio de lo que El profeta Samuel Le está diciendo Que ha hecho Delante de esto No te lo puedo aceptar Nunca a Dios Saúl Y vemos a Saúl Como en un cierto Tipo de arrepentimiento Pero sigue siendo Las apariencias Lo que realmente Dios rechaza Tocante A ese arrepentimiento Es decir Lo que le preocupa Realmente a Saúl No es el haber Desobedecido a Dios No le preocupa Realmente Pecar contra Dios En todo lo que Significa pecar Contra Dios Él quiere En cierta manera Seguir siendo El que es Quitar un poco Las consecuencias De su pecado Y que todo el mundo Siga viendo A aquel hombre Como el rey Israel Ese orgullo Esa apariencia Que mostraba Al pueblo Le preocupaba más Que el obedecer A Dios Antes del versículo Número 30 Si nosotros Leemos los versículos Del 18 Al 23 Porque creo que es necesario No lo voy a quitar Pensaba Pero nos ayudará A entender esto Dice el versículo Número 18 Al 23 En la manera Como él Justificó Su manera De desobedecer A Dios Dice Y el Señor Te envió En una misión Y dijo Ve y destruye Por completo A los pecadores Los amalecitas Y lucha contra ellos Hasta que sean exterminados ¿Por qué? Pues No obedeciste La voz ¿De quién? Del Señor Tú estás comprendiendo El mensaje Es claro Es explícito Pero la pregunta Es por qué No obedeciste La voz De lo que Dios Te ha hablado Sino que te lanzaste Sobre el botieña Y hiciste lo malo Ante los ojos Del Señor Entonces Saúl dijo A Samuel Yo obedecí La voz del Señor Nota que tú y yo Podemos creer Que estamos obedeciendo La voz del Señor Tras un pecado De pecados engañosos Si esa comprensión De lo que Dios Nos demanda A nosotros No tiene Acompañamiento Del temor Nosotros podemos Confundirnos En este engaño Yo obedecí La voz del Señor Es el versículo Número 20 Y fui en la misión A la cual el Señor Me envió Y he traído A Agat Rey de Amalet Y he destruido Por completo A los amalecitas Mas el pueblo Tomó del botín Ovejas y bueyes Lo mejor de las cosas Dedicadas Al anatema Para Ofrecer sacrificio Al Señor Tu Dios En En Gila Imagínate Lo que Lo que Saúl Está tramando aquí Todo lo que yo he guardado Es para ti Señor Que haya malo Todo lo que tienes Allí delante Si es verdad Tú me has pillado Pero todo esto Es verdad Es para ti Señor Tiene que ver contigo No conmigo Siempre que leo este pasaje Me acuerdo una vez Que íbamos En Panamá Íbamos de dirección A Costa Rica Íbamos a evangelizar Y me acuerdo Y me acuerdo que cada Tres meses Teníamos que salir A Costa Rica Para poder estar Un tiempo evangelizando Volver otra vez a Panamá Porque si no Teníamos visado Y para poder conducir Si nos dejaban Entrar a Panamá Cada vez que salíamos A Costa Rica Teníamos que tener Billete de vuelta En avión Como si hubiesen Mojado España Para poder volver Y por eso trabajamos El campo como lo trabajamos Para poder producir Para estos billetes Que gracias a Dios Nos ayudó Pero cada vez Que leo este pasaje Íbamos camino A Costa Rica Con Marcela Lleva la furgoneta A una camioneta Y pensando un poco En la decisión Que teníamos que tomar Porque ya partía El tiempo de caducar Los pasaportes De Ruy el mío Por segunda vez No lo renovaba La embajada española En Panamá Y teníamos que regresar A España Y yo no quería Regresar a España Pensaba que todavía Tenía que seguir ahí Donde Dios nos tenía Y seguir ahí En ese lugar Donde Dios nos tenía A pesar de todo Y Marcela En ese tiempo Me compartió algo Que estaba leyendo Y que realmente Le tocó a su vida Y quería que era Una palabra para con nosotros Y lo fue Y me compartió De estos versículos Y Samuel dijo Se complace el Señor Tanto en holocausto Y sacrificios O sea ¿Tú crees que Dios Se va a complacer Tanto en tus sacrificios En tu motivación Tus esfuerzos A pesar de que La cosa estaba Bastante difícil ¿Tú crees que Dios Se va a contentar En que tú sigas Empujando este tiempo Cuando sin embargo Lo que estás haciendo Es desobedeciendo A lo que Dios Te está mostrando ahora Y es como le dice También aquí Se complace el Señor Tanto en holocausto A sacrificios Como en la obediencia A la voz A la voz del Señor Prestar atención Si tuviéramos que En este texto Poner un paralelo Obediencia Prestar atención Dice Porque la rebelión Es como pecado De adivinación Y la desobediencia La desobediencia La desobediencia Como dice aquí En la Reina Valera En la Perú De las Américas Iniquidad E Idolatría Ahora podemos entender Por qué está Desobedeciendo aquí Saúl El texto este Nos lo enseña Con bastante claridad Hay una rebelión Que es lo que vemos Por no obedecer Al mandato de Dios Y hay una desobediencia Porque Saúl Es su propio Dios Idolatría Él ama su gloria Más que la de Dios Él está amando Más su imagen Que lo que él Podría mostrar de Dios Al pueblo Obedeciendo a Dios Así que lo que Estamos viendo aquí Es realmente Lo que está viviendo El Rey Saúl Mira como dice Por cuanto has Desechado la palabra Del Señor Por cuanto has Desechado la palabra Del Señor Él también te ha desechado Para que no seas Estranjado ante Dios Para que no seas Rey Y ahora vamos al versículo Número 30 En este aparente Arrepentimiento De Saúl con Dios Y Saúl dijo He pecado Pecado Está bien Ahora comprendo He pecado Pero mira Como sigue aquí Saúl Pero te ruego Te ruego Te ruego que me muestres Te ruego que me honres Ahora delante De los ancianos De mi pueblo Y delante de Israel Y que regreses Conmigo Para que yo adore Al Señor Tu Dios ¿No te acuerdas el ruego Aquí de Saúl? Aquí de Saúl He pecado Pero yo te ruego algo Que tú vengas Conmigo Que me honres Ahora delante De los ancianos De mi pueblo Saúl está amando Su propia gloria Es su imagen Es su imagen Las apariencias Lo que le lleva A desobedecer Porque él vale más Que Dios Porque ese supuesto Sacrificio En desobediencia Que está siendo guardado Se impone por la obediencia Que Dios le había dicho Que sacrificara Así que lo que él tiene Es una comprensión Pero lo que no tiene Es el temor de Dios Y lo que él hace Es violar Todo el mandamiento De Dios Para que por medio De sus medios Él pueda justificar El fin O sea Él vive en una manera Donde a través De lo que él está haciendo Dios acepte Cómo manipula Todas las cosas Porque el fin de todo es Ofrecerte el sacrificio A ti Dios es un Dios Santo Y acabamos aquí Con el versículo Número 10 De Colosenses Capítulo número 1 Los versículos Número 10 Hasta el 12 Nos está enseñando El apóstol Pablo Que la comprensión Espiritual Como nos enseñó El versículo número 9 Va acompañada Con toda la sabiduría De Dios Que hemos dicho Que es El temor de Dios La comprensión Espiritual Acompañada Del temor de Dios Hace cuatro cosas Importantes Que yo he podido Notar aquí Y que vamos a leer Y de rogar Que se lleno Versículo número 9 Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría Comprensión espiritual Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole en todo Dando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Solamente el versículo Número 10 Nos está dando El resultado Cuatro puntos Importantes El resultado De cuando tú y yo Comprendemos El mensaje de Dios Cuando tú y yo Tenemos una comprensión Espiritual Pero siendo acompañada De toda la sabiduría De Dios Con el temor De Dios Cuando tú y yo Comprendemos Las escrituras Con el temor De Dios Hay algo Que nos promete Quizás la propia palabra Y por eso Es el versículo Número 10 Comienza con esta preposición Para Que andéis Esa comprensión Espiritual Con el temor De Dios Es para que andemos Dice Como es digno Del Señor Recordamos lo que Empezamos diciendo Tocante a Timoteo Para que sepas Cómo debe conducirse Uno En la casa De Dios Aquí nos está enseñando Para que andemos Como es digno Del Señor Esa comprensión Espiritual El mensaje Que Pablo está Dando a Timoteo Para con él Y para con la iglesia No solamente Es un mensaje Excluyendo el temor Del mismo No Es que comprendemos Las cosas del mensaje Acompañada Del temor De Dios Y cuando esto Va vinculado Va junto Andamos como es Digno del Señor Segundo punto Dice en el versículo Número 10 Agradándole en todo Es decir Esto confirma Que como tú y yo Nos estamos conduciendo Dentro de la iglesia Dentro de la casa de Dios Esto está Agradándole a Dios ¿En qué? En todo Tu andar Y andar Digno del Señor Dentro de la iglesia Hace que le agrade A él En todo Tercer punto Damos fruto En toda buena obra Eso Es algo tan Demostrativo Que demanda Un fruto Pero mira como dice Dentro El fruto Es dado Dentro De la obra Porque lo que Pablo Se ha enseñado a Timoteo Para que sepa Cómo conducirte De manera permanente De manera notoria No solo comprendiendo Lo que te digo Sino haciendo Obedeciendo Bajo el temor de Dios Y esto da fruto Dentro De la iglesia Y por último Cuarto punto Crecemos En el verdadero Conocimiento De Dios Y creciendo En el conocimiento De Dios Cuando aquí dice Creciendo Crecemos en el conocimiento De Dios Aquí conocimiento Que es la palabra Epiginosco Tiene que ver Con discernimiento Y cuando tú y yo Crecemos Con conocimiento De Dios Ese es un crecimiento Donde trae En sí mismo Un discernimiento De las cosas De Dios Así que comprendemos Bajo la influencia Del temor De Dios Y esto Imparta En nuestra vida Es un discernimiento Espiritual Para hacer Para hacer Separar de nosotros Algún tipo de duda Nos hace comprender Con toda la sabiduría Dios quiere Dios quiere Entonces vamos a andar Algo bueno De la longanimidad Un temor Un siervo Para morir por nosotros Señor Gracias ¿Para quién En el nombre Reconocemos De Dios? Reconocemos nuestra Pecaminosidad Y nos arrepentimos Y creemos Que tú eres el Cordero de Dios Que quita Que quita el pecado Gracias Padre Santo En el nombre De Cristo Jesús Amén